6, 6, 4 Eso chingada madre, eso es lo que yo quiero, una cerveza Ya mando Amigos, se la cambio ahorita de regreso, ¿no? Llévese usted ahí a la entrada esa, yo me llevo la suya ¿Vienen desde Jadisco en las motos o...? Desde Guadalajara Guadalajara Y yo vengo desde Zaguayo, Michoacán Imprecioso también ¿Ustedes de dónde son? Pero son grupo, ¿no? Sí Nosotros somos de pleno desierto ¿De dónde? Torreón ¿Torreón? Sí, no, allá está ¿Y les gustó aquí? Sí Yo quiero una foto en el poni Yo soy el muchacho que allá está más bonita la pascada ¿No? No, pero ahora está la pascada No, pero ahora está la pascada No, papé No, no, sí No, no, sí Nos va a tocar agua, ¿no? Seguramente, pero ya Ya me da igual que llueva Tú ya no relampaguee Sí, qué mal Esos dichos, ¿no? ¿Y, hijo? Ahí me da mal Si llueva tú ya no relampa ¿Qué? ¿No se puede dar lo de las bolas? Estamos en Mexiquillo, Durango, con el supergrupo DALAI 44. Mejiquillo, amigos, una parte muy bonita, boscosa, ha de ser mucho frío como para una cabaña, pero está muy retirado de todos lados, venimos de Mazatlán y está mucho, muy retirado.